¿Qué es la superficie radiada? Empezamos un nuevo tema en diétrico y van a ser las superficies radiadas. ¿De acuerdo? Bien, en la presentación de superficies radiadas vamos a presentar lo que serían los elementos principales de esas superficies radiadas. Básicamente, habiendo varios tipos de superficies radiadas, lo que van a compartir todas va a ser siempre un eje central y además habrá también una recta. ¿De acuerdo? Se llamará superficies radiadas cuando esa recta, tanto cortando o sin cortar, que supone entonces que sería una recta paralela, esa recta empieza a girar en torno a ese eje, conservando, por supuesto, lo que sería el ángulo con el propio eje durante todo el ciclo que podría durar. La recta entonces se convierte en lo que llamamos generatriz que gira en torno al eje. Es, por lo tanto, en este caso, en el cual esa superficie radiada se desarrolla formando un cono. Bueno, un cono no, mejor dicho, una superficie cónica. Aquí lo que tengo es todas las posibles lugares geométricos donde se va a desarrollar esa generatriz formando la superficie cónica. ¿De acuerdo? Superficie cónica. En el sistema dihédrico lo hacemos más simple y lo que vamos a hacer es seccionar esa superficie cónica acotándola, convirtiéndola, por ejemplo, en un cono montado. Pero aún vamos a ir más allá. En vez de estudiar el cono montado, lo que vamos a intentar es simplemente... Lo que vamos a estudiar simplemente va a ser un cono. Y aquí tengo, por lo tanto, lo que sería la figura que normalmente se estudia en el tema de superficies radiadas, en este caso una superficie cónica, pero acotada de tal manera que se convierte en un cono. ¿Vale? Bien. Además del cono, podemos observar cómo es posible que se genere otro tipo de superficie radiada, cuando esa recta o generatriz resulta que no corta el eje, sino que se queda paralela al mismo. ¿De acuerdo? De todas formas, sigue girando en torno al eje, describiendo así todos los posibles lugares geométricos, es decir, generatrices puede tener infinitas, ¿vale? Al igual que el cono, generatrices infinitas, describiendo pues lo que serían todos los posibles lugares geométricos. Una superficie cilíndrica, pues podría ser desarrollada tanto hacia arriba como hacia abajo, de manera infinita. Lo que pasa es que nosotros, pues la vamos a delimitar seccionando, usando lo que será la base superior, que será un plano. Como nosotros estamos estudiando superficies radiadas regulares, resulta que ese plano será siempre perpendicular a lo que va a ser el eje del cilindro, ¿vale? Al igual que sucede con el cono. El cono también tendrá su base, que será un plano en sección, que corta de manera perpendicular al eje. Puede haberlos también, que sean, que corten de manera, formando un ángulo cualquiera, que no sea perpendicular, los hay, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a dedicar a verlos, lo que son los conos, o sea, los conos regulares, ¿vale? Y las cilindros regulares, teniendo la base superior aquí arriba y lo que sería, pues, la base inferior. De iguales proporciones que la base superior. Entonces, nosotros vamos a estudiar el cono y el cilindro, como superficies radiadas. Sin embargo, estas dos figuras es posible que causen, además, otras figuras, ¿de acuerdo? Otras figuras que derivan, por ejemplo, del cono en pirámides. Porque, en realidad, una pirámide es, conceptualmente, igual que un cono, lo único que cambia va a ser lo siguiente. Nosotros vamos a elegir, de todas estas generatrices, vamos a elegir, por ejemplo, cuatro en total, o cinco en total. Pueden ser seis, pueden ser tres. Esas generatrices van a tener el nombre de arista, ¿vale? Y como nosotros vamos a estudiar las superficies radiadas o las pirámides regulares, de base polígono regulares, esas aristas van a tener siempre una distancia equivalente una de otra. Entonces, sucede que las bases, cuando son seccionadas, son formadas por figuras geométricas regulares, como puede ser, por ejemplo, un cuadrado. ¿De acuerdo? Ese cuadrado será el plano base de esa pirámide, y esa pirámide, al igual que el cono, que tenía su vértice, pues esa pirámide también tendrá su vértice. ¿De acuerdo? Entonces, esas cuatro generatrices escogidas serían las formadas por las aristas. ¿De acuerdo? Y quedarían representadas de esta manera. Puedo, incluso, realizar aquí, en el croquis, en el espacio, la representación de las aristas vistas y aristas ocultas, tal y como nosotros deberemos hacerlo en el sistema diédrico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pirámides, pues hay de muchos tipos, cuadrangulares, de base cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc. Nosotros vamos a verlos siempre como polígonos regulares, siempre, aunque pueda haberlas de polígonos irregulares, al igual que el eje podría cortar de manera no perpendicular a la base. Pero no es el caso, nosotros vamos a verlo todo con bases perpendiculares al eje. ¿De acuerdo? Con bases perpendiculares al eje. Muy bien. Entonces, hemos dicho que el cono puede derivar en lo que es la pirámide y a su vez el cilindro puede derivar en lo que va a ser un prisma. ¿Vale? Y va a ser también eligiendo una serie de rectas generatrices, por ejemplo, cinco. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cinco rectas generatrices. Que pueden ser las siguientes, que yo voy a realizar aquí así, como verticales. Y, por supuesto, esas cinco rectas generatrices van a tener una distancia respecto del eje central equivalente y una de otra también tendrán esa distancia bastante homogénea. ¿Vale? A mí me interesa que ese prisma tenga también una base superior y también tenga una base inferior. Va a ser un prisma regular. Por lo tanto, el plano con el que yo seccione a ese prisma será perpendicular al eje del mismo, ¿vale? Y, por lo tanto, paralelo al plano de la base superior. ¿Vale? Y así quedaría mi prisma de base pentagonal. Y, bueno, pues, básicamente estos son los croquis, la presentación de las superficies radiadas que nosotros vamos a estudiar en sistema diórico. Ahora procedemos a realizar cada una de estas cuatro figuras en su vista de sistema diéctrico, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, con el cono y el cilindro. En primer lugar vamos a poner el cono. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Siempre con su proyección vertical y su proyección horizontal. Podemos usar un eje para ayudarnos a lo que sería la proyección horizontal de ese cono, que va a quedar como una circunferencia perfectamente definida por su arista base, el punto V, y a una altura determinada, el punto V', proyección vertical de ese vértice, ¿vale? Si yo quiero localizar lo que van a ser las generatrices frontales, atención, mirad, por el punto V, centro de la circunferencia, voy a hacer pasar una recta paralela a la línea de tierra. De tal manera que aquí localizo los puntos más extremos de mi cono. Los necesito para llevármelos sobre la línea de tierra y poder hacer así lo que son estas generatrices de contorno, que atención, vuelvo a decirlo, son generatrices frontales. ¿Por qué son generatrices frontales? Pues mirad, de V' a este puntito, que lo puedo llamar, por ejemplo, 1'. Aquí abajo tendría el punto 1, ¿verdad? Son generatrices frontales por lo siguiente, porque esta es la, de las infinitas generatrices que puede tener ese cono, la única generatriz, junto con su compañera, que será paralela al plano de proyección vertical. Y la compañera me refería, pues, de V' a 2' y de V a 2, ¿vale? Esta que tengo aquí. Por eso se pueden llamar generatrices de contorno o generatrices frontales. Es decir, recta frontal es una recta paralela con la proyección vertical. Por lo tanto, generatriz frontal. ¿Vale? Vamos a realizar ahora la proyección en el sistema diétrico de... ...un cilindro. La base del cilindro, haciendo contacto, al igual que con el cono, la base del cilindro, el plano base del cilindro, la base inferior, haciendo contacto con el plano de proyección horizontal, ¿de acuerdo? Hace contacto con el plano de proyección horizontal, al igual que con el cono. También localizaré en el centro, aunque, por supuesto, este objeto, este cuerpo, no va a tener ningún vértice. Lo que sí, necesitaré hacer pasar un diámetro paralelo a la línea de tierra para localizar el punto 1 y el punto 2. Aquí arriba tengo el punto 1' y aquí arriba tengo el punto 2'. Va a tener también una altura determinada. Lo normal es que me lo digan. Vamos a hacerlo, compañero del cono, por ejemplo, con la misma altura, ¿de acuerdo? Y resulta que el punto 1' sub 1 lo tengo aquí arriba. El sub 1 significa que justo aquí donde está el punto 1 debe estar también 1 sub 1. ¿Vale? Es decir, porque esta generatriz que yo acabo de hacer aquí es una recta perpendicular al plano de proyección horizontal. Y a su vez, tengo aquí el punto 2, como 2 sub 1 también. Aquí arriba tengo 2' pero contenido en la base superior tendré el punto 2' sub 1. Con estas dos generatrices y sabiendo que el plano base superior debe quedar paralelo al de base inferior, por lo tanto, paralelo al plano de proyección horizontal, pues trazo lo que va a ser esta recta que tengo aquí. Definiendo así, por lo tanto, lo que son las proyecciones verticales y horizontales del cilindro. ¿De acuerdo? Hago una pequeña anotación poniendo sobre el cono generatrices frontales. ¿Vale? Y a continuación voy a hacer ahora la pirámide y el prisma. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Realizo línea de tierra y en esta primera línea de tierra voy a establecer el eje y ese eje me va a ayudar a realizar las diagonales de mi base de la pirámide porque, atención, esta pirámide yo quiero contenerla sobre el plano de proyección horizontal. Por lo tanto, así, más o menos, así, así quedaría. Bien, vamos a ver. Entonces, tenemos aquí lo que va a ser las proyecciones horizontales de mi pirámide. ¿De acuerdo? Esas son las proyecciones horizontales de mi pirámide. Es decir, los lados del cuadrado corresponden a lo que va a ser el plano base integrado sobre el plano de proyección horizontal. ¿Vale? Y las aristas que me quedan internas corresponden a las aristas que unen con el vértice de lo que va a ser esa pirámide, el punto V. V' pues va a estar a una distancia determinada, por ejemplo, esa que viene. Y para construir las proyecciones verticales, para realizar las proyecciones verticales, lo primero que voy a hacer es llevarme los puntos más laterales de tal manera que yo voy a realizar el contorno de esa pirámide. Realizo el contorno de esa pirámide. Entonces, yo, sin lugar a dudas, lo pongo todo visto. Son aristas vistas, porque son el contorno lo que divide la figura de lo que va a ser el plano de proyección vertical. ¿Vale? Y ahora, ahora es el momento de ver a este punto, unido con V, unido con el vértice, podemos ponerle nombres a los puntos para hacerlo más claro. Aquí está el punto 1, aquí está el punto 2, aquí está el punto 3 y aquí está el punto 4. ¿Vale? Pues, ¿dónde íbamos? Aquí tenemos el punto 1' y este es el punto 3', que lo tenemos ya realizado. Vámonos ahora al punto 4. El punto 4 está por delante, ¿de acuerdo? Es visto completamente. Aquí arriba nos lo llevamos como punto 4. Y será visto. De 4 a V', visto. Por supuesto, 4'. Y ahora, atención al punto 2. Si doy cuenta, el contorno lo forman la arista 1V y V3. Y resulta que el punto 2 queda por detrás de esas aristas. Así que el punto 2, como 2', deberá ser oculto desde 2' a V'. Ya tenemos representada la proyección vertical y horizontal de la pirámide. Y ahora, por último, vamos a hacer la proyección horizontal y vertical del prisma. Bueno, pues, parto de nuevo de la base. Sabemos que lo que vamos a estudiar son polígonos regulares. Por lo tanto, yo realizo, pues, un pentágono regular. Por ejemplo, este que tengo aquí. Un pentágono regular. ¿Vale? Ese pentágono regular me van a dar una serie de aristas, ¿vale? Definidos por los vértices. El punto A, A sub 1, en este lugar. El punto B, B sub 1, también coinciden en ese mismo lugar. El punto C, C sub 1, en el mismo lugar. Y el punto D, D sub 1, en el mismo lugar. Y por último, tenemos aquí representado el punto E, E sub 1. Así que, yo, mi base inferior del prisma, lo tengo integrado sobre la línea de tierra. ¿Vale? Va a ser todo esto. Y puedo representar incluso los puntos. Aquí tengo el punto E y aquí tengo el punto A. El siguiente, el punto D. Y aquí arriba tengo el punto B. Y por último, el punto C, que está aquí. Desde cada uno de esos puntos, yo trazo las rectas perpendiculares. El punto A también. Y del punto D, del punto B y del punto C. Y le voy a dar una altura, por ejemplo, esta altura. El ejercicio no debe de acabar todavía. Yo debo marcar bien las aristas vistas y las aristas ocultas. ¿Vale? Tenemos, como arista vista, por supuesto, primero las del contorno. Yo marco en primer lugar las del contorno. Y ahora, una vez establecida la del contorno, que sería E, ¿vale? Por poquito, sobre A, ¿verdad? Sería E un poquito más exterior que el punto A. Va a quedar vista. Y la de C también. Resulta que estas dos me dan la clave a la hora de ver qué hay por detrás. Por detrás está la D, D sub 1, ¿verdad? Es decir, D' D' sub 1. Lo tengo aquí arriba. El punto E, que le había dicho E, en realidad es E'. Aquí arriba tendré el punto E' sub 1. El punto A, arriba del todo. Si esto es A', debe ser A', aquí arriba tendré el punto A' sub 1. ¿Por delante o por detrás? Por delante, ¿verdad? Así que, todo esto, visto. D, D sub 1. Es decir, D' D' sub 1. Será oculto. Porque queda por detrás. Por detrás, atención, D, el plano que forma, lo que va a ser, pues, E' sub 1, C' sub 1. Este es un plano. Y el punto D queda por detrás. Por lo tanto, es oculto. B', B' sub 1, pues, será visto. Y, por último, el contorno, que ya lo habíamos hecho. Así es como debe de quedar mi prisma de base pentagonal. Y ya con esto, pues, está hecho el ejercicio. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!